Encuentro Zuliano Año El Gran Caribe El Gran Caribe De Numa Medina El original Arriba Maracaibo Alegría, alegría con el aplauso de este público El sueño de Numa Medina Su legado El original El sonido original Bailando a los Zulianos Este es el verdadero Bailando a los Zulianos Y lo decimos desde el Pozón de Saladillo Venezuela baila la Guaracha El ritmo de El Gran Caribe Bienvenidos a ser parte de esta historia Nuestra historia Musical Cantaremos Nuestros temas Con placerles En nuestro lema Somos El Gran Caribe El auténtico De origina El ritmo somos big boys El Gran Caribe Y nadie podrá vencer Y nadie podrá vencer Bailadores muchos tenemos Y vamos a complacer Bailadores muchos tenemos Y vamos a complacer El ritmo somos big boys El Gran Caribe Y el Gran Caribe Y el Gran Caribe Es uno solo Y nadie podrá vencer Bailadores muchos tenemos Y vamos a complacer Bailadores muchos tenemos Y vamos a complacer En el ritmo somos big boys A mi mano que ahora se El Gran Caribe El Gran Caribe Y el Gran Caribe Es uno solo Y nadie podrá vencer Bailadores muchos tenemos Y vamos a complacer 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 Bailadores тысяч Bailadoress Soy mi vida Mi única esperanza mamá Bailadoress Bailadoress Soy un fracasado en el amor Por amarte así Bailadoress Bailadores Ay cariño Ya no tengo vida Bailadores Gran Caribe, Gran Caribe, Gran Caribe Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Ya se acerca el cañonazo, mi vida donde estas, ay ven a darme un abrazo porque el año hoy se va Ay ven a darme un abrazo porque el año ya se va Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos alumbra el camino y nos regale la paz Yo quiero ver cuanta gente esta gozando con la mano para arriba a ver Eh, 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 eh Aquí esta loca vivas El Gran Cali Y escucha lo que viene, escucha lo que viene Así se baila Amor en Navidad, te voy a regalar una linda estrellita que nos salto el camino y nos regale la paz Y escucha lo que viene, escucha lo que viene Y escucha lo que viene Te voy a regalar una linda海 Y귀 Y Yo Yo quiero saber Yo quiero saber lo que está gozando A ver, lo que está gozando Yo sé que ustedes se saben este tema Mejor que nosotros ¿Qué tal si lo cantamos? Si va Vamos a ponerle calor a esto de una vez A ver, el coro sabroso Que suene, que dice así Muchachos, ayúdenme Amor y Navidad ¡Ustedes! Amor y Navidad 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 Yo te quiero entregar Mi amor en Navidad Amor y Navidad Amor y Navidad ¡Vamos, pozo! ¡Vamos, pozo! ¡A gozar! ¡Uy! ¡Eye, qué bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva el sábio Zuliano! ¡Que viva el pozón de Saladillo! Amor en Navidad Una vez más, una vez más, a ver Te voy a regalar Vamos a ver si ustedes cantan o no cantan Una linda estrellita que no se alumbra el camino No creo que sea puro bailar, a ver Amor en Navidad ¡Ustedes! ¡Eso! Denle film acá, vamos a ver Denle film acá, acá A ver, otra vez Amor en Navidad, muchachos Amor en Navidad aquí Amor en Navidad ¡Ustedes bien fuertes! De este lado, de este lado solamente Bellita que no se alumbra el camino Y no se alumbra el camino Ahora de este lado, de este lado Amor en Navidad ¡Vamos a ver! Una linda que no se alumbra el camino Ahora todos juntos, todos juntos, a ver Amor en Navidad Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Muchachos! Muchas gracias ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y cuando no me irá a la valla, ven ¡Sabrosos! ¡Una bulla, gozón! ¡Ulla, bulla, bulla! ¡Viva, viva, viva! Te pido mañana no me vayas a olvidar Porque de pena me voy a morir Te pido mañana no me vayas a olvidar Porque de pena me voy a morir Y siempre te voy a sufrir Por todo el mal que me has hecho Mi dolor en el pecho Me desayó en la alcoolía Voy a ver la comida mía Dale, amor, aquí, aquí, ahí ¡Viva, viva, 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 viva! Por qué puedo morir El corazón supe mucho Porque de pena se muere No hay un hombre Hay hombre mi vida Y tiene los que bailan Y tiene los que acosamos con la maquinaria ¡El gran Caribe de Roma Medina! ¡Viva, viva, 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 viva! Me voy a morir, te pido malo, no me vayas a olvidar Porque de pena me voy a morir Están tras de mí sufrir por todo el mal que me has hecho Tengo un dolor en mi pecho, tristeza y melancolía Vuelve pronto vida mía y dale amor a mi existir No me vayas a olvidar, porque me puedo morir Mi corazón sufre mucho, porque de pena se muere ¡Cosa! ¡Oye que bueno! ¡Bueno! ¡Como baila y como goza! ¡En el bosón! ¡Cosa! ¡No me vayas a olvidar, porque me puedo morir Mi corazón sufre mucho, porque de pena se muere ¡Ay! Bueno mi gente bonita, llega para todos ustedes De Carimas, Estado Zulia La máxima expresión de la huaracha ¡El Gran Caribe! ¡Ves! ¡Uno solo y más! ¡Gosa, goza! ¡Baila! ¡Allá! ¡Acá! ¡Allá! ¡Acá! ¡Eh! 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 ¡Una web! ¡Combina, combina! ¡José Miguel! ¡Combina, combina! ¡Ay! Gracias por ver el video 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 Rojo el piquito, en la montaña, en la montaña Canta un pajarito, con dos negras alas, con dos negras alas Y rojo el piquito, ese pajarito que le dicen mochilero Porque se atacó, y muy rochelero Ese pajarito le gusta comer todo Y por una chica, se vuelve loco Y entraña con sala de ese animal que Por la mañana se para a cantar Y en la noche, en vez de dormir Por una de Maracaibo, se quiere salir Y en la montaña, y en la montaña Canta un pajarito, con dos negras alas, con dos negras alas Y rojo el piquito, en la montaña, en la montaña Canta un pajarito, con dos negras alas, con dos negras alas Y rojo el piquito, ese pajarito que le dicen mochilero Porque se atacó, y muy rochelero Ese pajarito le gusta comer todo Y ponete bosca mi amor Y entraña con sala de ese animal Que por la mañana se para a cantar Y entraña con sala de ese animal Que por la mañana se para a cantar Y entraña con sala de ese animal Que por la mañana se para a cantar Y en la montaña, levanta el vuelo Y como la baila mi gente en el bosón Y entraña con sala de ese animal Que por la mañana se para a cantar Y pica aquí, y pica allá Pero con el gran salí ¡Eh! En un mamelina Y como se baila eso ahí, ven Suéltala, suéltala Rapidito ¡Rap! ¡Vale! Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Eh! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Eso! ¡Bailando a los ullianos! ¡Bien nacido! Por tu FM 90.9 La Chiquinquireña ¡Baila, sodia, baila! ¿Y dónde está la gente rutera de Maracaibo? Hasta el 3 en la rumba José Miguel En su maculaure Juan Carlos Atura, mi madre ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo bailando! ¡Ahí! ¡Ra, cha, cha! ¡Eh! ¡Eh! La gente por allá La gente por allá A ver, con la mano arriba El lado derecho ¡Y esto es! ¡Bailando a los ullianos! ¡Claro que sí! Y como dicen todos muchachos Ustedes Que extraña cosa La de ese animal Que por la mañana se para cantar Y colorín, colorán El pajarito está en el pozón Pendiente Y una bulla que se escucha en cabima Seguimos Seguimos Paramos Nos vamos Nos quedamos Están prendidos Nos vamos Nos vamos Vamos a hacer este tema Vamos a hacer este tema Por favor La canta conmigo El que se la sepa Este tema es éxito A nivel nacional Bateó todos los récords En cuanto a música tropical bailable Se referían Y yo sé que ustedes se la saben La van a cantar conmigo Ok Soy un fracasado en el amor Usted Haberte conocido ¿Cómo? ¿Cómo dice? Soy un fracasado en el amor Haberte conocido Haberte conocido ¿Cómo? Fue mi peor castigo ¿Por qué? Te amo Por qué Pero amor interesado Como el tuyo ¿Cómo? Vamos a hacerlo nuevamente Pero amor interesado Como el tuyo No Como a mí fue que me engañaron Lo voy a decir yo Ok Así No quiero yo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Fue mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te amo Si de verdad Te amo Porque así lo quiso Dios Pero amor interesado en el amor Pero amor interesado como el tuyo no Así lo quiero yo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Ustedes Soy un fracasado en el amor Por amarte así A verte conocido A verte conocido Fue mi peor castigo Fue mi peor castigo Fue mi peor castigo Te amo Te amo ¡Qué bonito! ¡Compa y luma! ¡Donde quiera que estés! Pero amor Así lo quiero yo ¡Ajá! ¡Ajá! Las mujeres y los hombres con la mano pa'arriba 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 ¿Cómo dice usted, Javier? Corazón de piedra No señor, no se lo diga Y no, no, no Y es que yo la quiero ¡Tú te! ¡Tú te! Pero cuenta Ya me di de ti Que solo por dinero me amante a mí, a mí Y así no me sirve Ajá, ajá, ajá Ustedes otra vez Solas son de piedra No señor, no se lo diga y no, no, no Y es que yo la quiero tanto Pero cuenta ya me di de ti Que solo por dinero me amante a mí, a mí Tú a mí ¡Señores! Señoras y señores Con la palmita Una palmita, a ver Una palmita Brava Eso Les voy a contar algo El Gran Caribe tiene 37 años de historia Y en su haber Muchas giras Y por supuesto muchos éxitos Que ustedes lo han cantado Lo han bailado Hasta se han enamorado Y han dedicado a los temas Del Gran Caribe Esta noche para nosotros es muy significativa Porque el maestro Numan Que en paz descanse Tuvo Tuvo esa siempre Esa inquietud De estar De sentir Ese calor de ustedes Que ustedes le expresan Que ustedes le dan A todos los artistas Que se presentan acá 24 y 31 de diciembre No pudo él Pero aquí estamos nosotros Que recibimos su legado Recibimos esa herencia Y lo estamos haciendo Con mucho cariño Esta noche Nosotros se nos enchina La piel Y nos sentimos muy orgullosos Bueno Pero como ustedes vinieron A bailar y a disfrutar Aquí está de Cabimas El Gran Caribe Bebe, bebe, bebe De un batería Eso Y el paso viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reinaldo Cubillán! ¡Roma! Mire, yo me voy a atrever Porque hoy vamos a hacer Más viral ese paso Ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? ¿Quiénes siguen las redes sociales Del Gran Caribe? A ver Y han visto este paso Se ha hecho viral Hoy lo vamos a hacer Con todos ustedes, ¿ok? ¡Sí! ¿Sí o no? Ok, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, por favor Más viral todavía ¡Vamos, muchachos! Vamos a hacerlo! Listo, ya se fue Ya se fue Y esto es bailando los julianos, muchachos Con la mano pa' arriba 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 Eso, ahí, trancaíto, trancaíto, trancaíto Trancaíto Como dice un amigo mío Dos pa' allá y dos pa' acá Dos pa' allá y dos pa' acá Ya se fue Sabroso Como dice Maracaibo No se yo, no se lo diga Y es que yo la quiero dar Pero cuenta ya me di de ti Que solo por dinero me amaste a mí, a mí Y yo que no tengo nada Sabroso Que viva Venezuela Eso, con la mano pa' arriba Que viva Venezuela Nos vamos, nos vamos, nos vamos Bailando a los julianos Desde el Pozón de Saladillo ¿Quieren otra, sí o no? Peguen un grito, vean fuerte La cuenta de tres y digan Bailando a los julianos Uno, dos y tres Bailando a los julianos Bueno, quisiera Saladillo, muchachos Ricardo, quisiera que antes de Dime, dime Ir a nuestras casas Y compartir con nuestros familiares Sí, señor Encendamos los celulares Vamos a apagar acá Para encender todos los celulares La portátil Y conectarnos con todos Los que están en el mundo A ver Aquí está la cámara Encienden los celulares Todos los presentes Aquí está la cámara portátil Eso es Que no se queden Esta es una maracucha respuesta Para Venezuela Para Latinoamérica Para el mundo Bájame las luces Desde el Pozón de Saladillo Tu FM 90.9 La chiquinquireña Hoy les deseamos a la humanidad Amor Y un feliz año 2024 2024 Gracias por su respuesta Desde aquí Cámara portátil Desde aquí Aquí es Levanta la mano Maracaibo Levanta la mano Maracaibo Siguen encendiendo Siguen encendiendo A ver A ver El mundo nos está viendo Desde aquí Hasta la revancha Y desde aquí Hasta el último rincón del mundo A ver Gran Caribe Lo agitan Lo agitan A ver A ver Su celular Me va un poco las luces Para que se vea el efecto Eso Mira donde llega Muchachos Regálenos Un tema más Una canción más Para despedir este año 2023 En tu FM 90.9 La chiquinquireña Y en el lugar más hermoso del mundo El Pozón de Saladillo Aquí está con ustedes El Gran Caribe Vamos para dos ustedes Un tema clásico Otra vez Vamos a repetir un tema clásico Por favor Que la ocasión lo amerita Suelen y se Y aquí seguimos Desfogando las hallacas Con el Gran Caribe Amor en Navidad Te voy a regalar Una linda estrella Que nos alumbra el camino Y nos regale la voz Amor en Navidad Te voy a regalar Una linda estrellita Que nos alumbra el camino Y nos regale la voz Ya se acerca el cañonazo Mi vida ¿Dónde estás? Ay, ven a darme un abrazo Porque el año Ya se va Ay, ven a darme un abrazo Porque el año Ya se va Amor en Navidad Amor en Navidad Te voy a regalar Te voy a regalar Una linda estrellita El nido se alumbra el camino Y nos regale la voz Que viva Zulia Amor en Navidad Yo te quiero entregar Te voy a regalar Mi amor en Navidad Una linda estrellita Que nos alumbra el camino Y nos regale la voz Eh, eh, eh Eso ¿Dónde está la gente más bonita De Venezuela, eh Eh, eh, eh Ustedes Por en Navidad Ustedes bien fuerte Que ya nos vamos Una quema Una linda estrellita que no se alumbra el camino Vamos a encender nuestros celulares nuevamente Se los pedimos por favor Vamos a encender el flash de nuestros celulares Por favor Y vamos a hacer Un conteo simbólico Para esta noche Como hoy despedimos el año Que no pierdan la sabrosura ahí muchachos Eso, sabrosura Vamos Con los celulares encendidos por favor Todo el mundo, no, a ver Con los teléfonos arriba, a ver Vamos a hacer la semejanza de que ya son Once cincuenta y nueve minutos de la noche Y los que estamos en la calle Vamos corriendo para nuestros hogares Porque ya tenemos que dar El feliz año Recibir El 2024 Que será de muchas bendiciones ¿Quiénes dicen amén? Entonces el conteo regresivo comienza desde diez Y cuando lleguemos a cero Quiero que nos demos ese abrazo de feliz año Y nos deseemos todo lo mejor Que el universo y que Diosito mismo tenga para nosotros Ok Y decimos a ver Diez Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Feliz año Venezuela! ¡Feliz año, Julia! ¡Feliz año, Venezuela! ¡Feliz año, Venezuela! ¡Vamos! ¡Feliz año, venezuela! ¡Siempre! ¡Feliz maracano! ¡Con tu FM 90.9! ¡La chiquiquireña! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Una linda estreñita que nos haga un buen cariño y no regale nada más ¡Canta Maracaibo, canta! ¡Amor y Navidad! ¡Eso! ¡Te voy a regalar! ¡Por aquellos que no están! Una linda estrellita que nos haga un buen camino y no regale nada más ¡Y seguimos! ¡Amor y Navidad! ¡Ustedes, ustedes, ustedes! ¡Te voy a regalar! ¡Una linda estrellita que nos haga un buen camino y no regale nada más ¡Vamos, José Miguel! ¡Vamos, Maracaibo! ¡Vamos! ¡Vamos, Venezuela! ¡Y esta noche un abrazo te voy a dar! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! Agradeciéndole a Martísimo Mantenernos con vida y con salud Y con las esperanzas puestas en Venezuela Con la mano arriba, ven acá y va a ver Amor en Navidad, te voy a regalar Una linda estrellita que nos alumbre el camino y nos regale la paz Amor en Navidad, yo te quiero entregar Te voy a regalar, mi amor en Navidad Una linda estrellita que nos alumbre el camino y nos regale la paz ¡Nos fuimos! ¡Ey, ey, ey! ¡Y que viva Maracaibo! Y yo no sé que les dejo a ustedes, pero a nosotros no Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra ¡Que Dios los bendiga! ¡Nos vemos! ¡Una bulla Maracaibo! ¡Feliz año para todos! ¡Les desea tu FN 90.9! ¡La Chiquinquireña! ¡Suena! ¡Arriba Maracaibo! ¡Feliz año Venezuela! ¡Feliz año al mundo! ¡De parte de tu FN 90.9! ¡Ven aquí conmigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año! ¡Arriba! ¡Ahí está tu hijo! ¡Sí, señores! ¡Un abrazo para toda la familia Zuliana! ¡Argeny Sánchez que se va corriendo a los estudios de tu FN 90.9! ¡La Chiquinquireña! ¡Hoy nosotros tenemos en el corazón, señores, al Pozón del Saladillo! ¡Un abrazo para cada uno de ustedes! ¡Nos vemos! ¡A los estudios! 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 ¡A los estudios!